Apretás, que venga la policía y sea acá. Exacto. A veces uno va, se mete y termina en otro problema más grande. No, que vaya a la policía. Escuchás algo raro, policía. Totalmente. Me gusta. Muy bien, Marce, cambiamos de tema porque este fin de semana fue como el domingo oficial del Día del Niño. Si bien todo el mes es el mes. Claro, en teoría el domingo es el mes del niño porque vio que al principio la municipalidad festejaba el primer día, el primer domingo. Para no tapar los otros festejos. Claro, bueno, pero oficialmente es el tercer domingo. Exacto, exacto. Bueno, ayer hubo muchos festejos y todavía sigue. Y van a seguir. Y van a seguir, Marcelo. Por eso estamos en contacto con un comerciante de Villa Carlos Paz, propietario de Onda Bebé, para ver cómo van y cómo fueron las ventas. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue en esta época de pandemia? Bueno, le vamos a preguntar, le vamos a consultar así. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo le va? Buenos días. Muy bien, Alejandro. Bueno, contanos un poquito cómo se desarrolló este Día del Niño en Ventas. La verdad que fueron buenas las ventas. Esperábamos un poquito menos. Para ser sincero, tuvimos... Ah, muy bien. Sí, sí. Te juro, Alejandro, que pensé que ibas a decir esperábamos un poquito más. No, no. Bueno, hay que poner optimismo. Claro, obvio. Muy bien, muy bien, Alejandro. Teniendo en cuenta en el contexto que estamos, las ventas se han desarrollado mejor de lo que creíamos. Bueno, bueno, por fin. Estuvimos enfocándonos en el mes del niño, tratando de que la gente vaya con anterioridad, pero sin duda siempre ese fin de semana sigue siendo lo más fuerte para nosotros. El más fuerte. Totalmente. ¿Qué es lo que más se vendió? No, tuvimos de todo. Nosotros nos enfocamos en tratar de tener un abanico de precios. Bien. Entre ellos, bastante oferta de diferentes artículos, pero fue generalizado. Obviamente el juguete caro, el juguete de televisión. Claro, el clásico. El juguete que fue el que menos la gente buscó, sino se tiraron más a lo genérico, a lo clásico. Claro. Pero bueno, fue parejo, la verdad. Juegos de mesa y ese tipo de cosas. Porque viste que en esta época de pandemia... En esta época, en casa. En casa jugamos toda la familia, estaba bueno eso. Sí, sí. Juegos de mesa, obviamente, ha subido a la venta, pero ya se viene manteniendo desde los últimos días de marzo. Claro, claro. Con el juego de mesa. Pero en general, es como que el juego de mesa se movió, pero no lo que se veía moviendo. Claro, claro, claro. ¿Rompecabezas, ese tipo de cosas? Rompecabezas, sí. Muchos artículos de arte, para dibujar, para pintar. No, aquello que a los chicos les dé una tarea, aparte de un juego, digamos. Claro, claro, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y ustedes estuvieron con horarios súper flexibilizados. ¿De corrido hacían? Horario de corrido estamos haciendo, atendiendo en los horarios que nos permiten, de 10 a 20 horas. Claro. Eso lo venimos haciendo todo el mes, así que bueno, nos ayudó también durante la semana a tener ese horario. A la hora de pagar, Alejandro, ¿qué es lo que se utilizó más? ¿Débito, crédito, efectivo? También hubo de todo. El que puede aprovechar, nosotros tratamos de dar las mayores promociones que podemos absorber. Claro. Y la gente aprovechaba lo que, si tenía plata, agarraba algún descuentito, alguna cuotita con tarjeta y bueno. Claro, claro. Es donde van teniendo más facilidad, la gente se adaptó, pero fue parejo en todas las formas de pagar. Bien, ¿ustedes tenían descuento en efectivo? Sí, sí, tuvimos descuento en efectivo, que bueno, nos tratamos de mantener, es casi un clásico nuestro, el descuento. Claro. Pero en esta época se ha sido duro por ahí mantenerlo, pero bueno, lo implementamos de nuevo. Y vemos que también todas las medidas de seguridad, los protocolos cumpliendo también todo, ¿no, Alejandro? Sí, 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 tuvimos al tanto de todos los protocolos, conservando todas las medidas de seguridad. Bueno, una persona que controlaba el ingreso y el ingreso de la gente para que no superemos la capacidad. Así que en momentos se ponía un poco duro porque la gente, obviamente, bueno, en los días sábados, por ejemplo, que hay mucha gente, se adaptaron bastante bien a pesar de que había mucho movimiento. Claro. Tuvieron a esperar, esperaron su turno, la verdad que el comportamiento fue excelente. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Alejandro, que por lo pronto se vaya remontando la situación, ¿no? Claro. Sí, sí, la verdad que, bueno, ahora tenemos más optimismo para llegar a la temporada de verano, ya pasamos el invierno, como quien dice. La parte más triste, sí. Sí, la parte más dura, los meses más largos, donde el rubro nuestro se siente más la falta de venta. Tal cual, tal cual. Y ahora apuntando para el verano y, bueno, poniéndole con todo. Esperemos que sea próspero para todos. Vídeca al Pai y Turí. Muy bien, muy bien. Bien, ¿ustedes tienen, o dónde tienen un ubicado local? Nosotros quedaremos un local en la Avenida Libertad, al 663. Claro. Y otro en el centro, en la General Paz, 55, frente a la iglesia. ¿Y cuál notaron más movimiento en este fin de semana, Ale? O es igual. No, siempre tenemos más movimiento en la Avenida Libertad, pero por un local es más grande. Exacto. Mucho más divertido. Sí, 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 es verdad, es verdad. Pero bueno, lo bueno es que pudieron remontar las ventas y alegrar a los chicos. Sí, 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 por suerte, sí. Gracias a Dios nosotros contamos con un stock bastante amplio, entonces no tuvimos desabastecimiento. Esa es otra parte importante. También en esta época muchos proveedores que no pudieron llegar a cubrir la necesidad de los negocios. Bueno, gracias a Dios nosotros no los sentimos porque teníamos el stock para brindarle a la gente, así que eso también nos pone papel. Bien, perfecto entonces. Muy bien, muy bien, Ale. Bueno, Alejandro, nos alegramos mucho. Nos encanta su buena energía que nos hace falta en esta época cuando el disesperaba un poco menos. Bueno, me encanta, Alejandro, me encantó. Con buena energía. Me encantó. Muy bien, Ale. Un abrazo. Muchas gracias, Alejandro, que anden muy bien. Un abrazo. Ahí está. Ahí está. Vale la pena resaltarlo porque en una época donde todo el mundo se queja, que Alejandro dice, esperábamos un poco. Y estamos esperanzados. Muy bien, y estamos esperanzados. Ya falta menos, ya la vacuna va a principios del año que viene ya va a estar, así que parece que se empieza a ver una claridad. Ojalá que el 2021 sea un gran año para todos los argentinos. Ojalá, Marcelo, ojalá. Nos lo merecemos. Pensad que teníamos muchas expectativas, ¿no? Para el 2020. Para el 2020 decíamos, ¿no? Nada, una locura el 2020. Claro. Ni los Juegos Olímpicos hicieron así. Nada. Que daba re los números todos. El año que viene, los Juegos Olímpicos van a ser 2020. ¿Sabía usted? No, se quedaron con... Por la marca. La marca es Japón 2020. Imagínate. Claro, por más que sea en el 2021, va a ser Japón 2020. Está bien. Y sí. Tokio 2020, digo. Tokio 2020. Tokio 2020, porque ciudad. Qué lindo, qué lindo. Va a ser Tokio 2020. Y todo... Qué divino Tokio, ¿no? Porque ya tiene el merchandising todo listo, Sofía. ¿Qué hacen con todo eso? Claro. Lo tiran, imagínese. Encima producción de años. Y encima todo el logo estaba hermoso. Unos logos fantásticos, hermosos. No lo pueden tirar. No, no lo van a tirar. Está bien. La gente lo va a entender. Todos pasamos por lo mismo. La historia lo va a entender. Exacto. La historia de decir el 2020 que se hizo el 2021. Después los chicos por ahí se les toman el examen.